Hola, Namaste, soy Swan Lan. Bienvenidos, más bien bienvenida a esta clase de yoga para los días de menstruación. Según algunas tradiciones de estilos de yoga, algunos dicen que no hay que practicar yoga. Otros dicen que no hay que practicar yoga los dos o tres primeros días y luego una práctica adaptada para el resto de los días. Para la primera postura vamos a hacer un puente setu bandasana pero con apoyo. La idea es relajar toda la parte delantera del abdomen. Nos preparamos uno o dos bloques. Uno en principio puede ser más que suficiente. Te tumbas en el suelo, los pies al ancho de la cadera, cerca de las nalgas, levanta la cadera, sube un poquito más con la ayuda de los pies, subes en tus talones, coges un bloque, lo colocas. Hay distintas maneras de colocarlo, vamos a colocarlo en este sentido, o más alto si puedes, en el sacro, el hueso grande de las lumbares. Relaja los pies y relaja todo el cuerpo encima. Tiene que ser bastante cómodo. Si notas una tensión al nivel de la lumbar, baja la altura, coge una altura más pequeña y te quedas aquí, abriendo pecho, estirando toda la parte delantera. Piernas dobladas, relajadas, pero tenemos un apoyo. Te quedas aquí respirando. Profundas respiraciones y descansa. No quieres subir demasiado la cadera. Es un proceso de limpieza hacia abajo. Para salir, vuelves a levantar los talones, la cadera y quita el bloque. Otra opción para estirar la parte delantera del abdomen. Coges un bolster, este tipo de cojín alargado, si no varias mantas enrolladas, le vamos a añadir una altura más aquí, y nos vamos a echar encima, boca arriba. Colocas el bolster cerca de las nalgas, la segunda altura un poquito más lejos, y poco a poco vas bajando. Relaja la cabeza y relaja los brazos. Hay distintas maneras de poner las piernas. Puedes o estirar las piernas, o doblarlas en Subtabada con Asana, plantas de los pies juntas, o también poner unos bloques o cojines debajo de las rodillas para relajar las caderas. Una postura bastante clásica de yoga restaurativo. Y vuelves a bajar, relajas los brazos, los hombros, los hombros caen, y te quedas aquí un par de minutos, estirando toda la parte delantera. Para salir, apoyas las manos, subes poco a poco, quitas tus accesorios. Seguimos, pero con una flexión, una flexión sin activar la parte abdominal. Otra vez, podemos utilizar el bolster. Separamos las piernas, colocamos el bolster en medio, y quizás un poquito más. Lo que queremos es apoyar la cabeza en el suelo, dependiendo de tu flexibilidad. Si aquí no llegas, coges un bloque o más cojines, apoyas frente en el bloque, y descansa aquí. Relaja los hombros, puedes redondear la espalda también. Y te quedas respirando. Sin apretar la barriga, es una ligera flexión. Descansa un poco la espalda, si en estos días te duele la espalda, la baja espalda. Aquí estamos estirando también un poco la lumbar. Te puedes quedar aquí, uno o dos minutos, respirando por la nariz. Y relaja. Última postura antes de Shavasana, es elevar las piernas para un poco activar la circulación, pero las caderas se quedan abajo. A mí me gusta colocar un cojín cerca de la pared. Me acerco a la pared, me siento hacia el lado, giro las piernas. Voy bajando el tronco al suelo y me voy acercando un poquito más, poco a poco. Me quedo aquí, relajando la cadera, relajando las piernas, dejando caer los pies hacia los lados y los brazos en los lados. Aquí no hay ninguna activación del abdomen, las piernas elevadas. Sobre todo si tus piernas notas que se hinchan durante estos días o también los días de calor. Esta postura está muy recomendada para esto. También puedes juntar las plantas de los pies y dejar las rodillas hacia afuera. Y para salir, juntar las rodillas, te vas hacia un lado y te sientes. De manera general, no hagas mucho ejercicio, intenta relajar el abdomen y una de las mejores posturas sigue siendo Shavasana. A mí me gusta relajar la lumbar los días de menstruación. Coloco un bolster o puede ser los dos bloques debajo de las rodillas. Te vas tumbando en el suelo, separa los pies, deja que las piernas estén ligeramente dobladas para justamente relajar la lumbar. Separa los brazos del cuerpo, palmas arriba, relaja los hombros y te quedas aquí. Si realmente te quieres quedar más rápido, puedes poner también un cojín que no sea demasiado alto aquí, debajo de la cabeza, para mantener también la curvatura de las cervicales. Relaja los hombros y te quedas aquí, sin hacer una siestita, respirando naturalmente, llevando la atención, hace las sensaciones en tu ombligo, en tu abdomen, en tu cuerpo en general durante estos días. Y para salir, doblas las piernas, giras hacia un lado y te sientes. Son pocas posturas. Yo personalmente me gusta no practicar los dos primeros días y los días siguientes evito las posturas invertidas, que sería la vela, shavangasana, por ejemplo, todo lo que es piernas arriba. Igualmente, durante los días de menstruación puedes hacer pranayama sin la atención, respirando y dejando que fluya bien la energía. Cierra los ojos un momento, alarga la espalda, relaja los hombros. Si no estás muy cómoda en esta postura, puedes colocar un bloque o un cojín debajo de las nalgas. Relaja la cara, inhala profundamente. Exhala por la boca, otra vez inhala, exhala por la boca, y la última inhala. Exhala por la boca, relaja el abdomen, escucha tu respiración. Abre los ojos. Muchas gracias por practicar conmigo. Practica con mucho cuidado, mucho cariño. Quiere tu cuerpo durante estos días de menstruación. Mejor un yoga suave y tranquilo. Y si durante dos días no practicas yoga, no pasa nada. Puedes siempre hacer tu meditación y un poco de pranayama. Namasté. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!